Y ahora para terminar tiene la palabra don Luis Arroyo Zapatero, sobre el cual quiero yo a mi vez decir dos palabras. Don Luis Arroyo es un personaje, como todos ustedes saben, caleidoscópico y completo, porque es un profesor con una onda y larga dimensión intelectual muy prestigiosa, pero por otra parte es un gran realizador y un gran organizador, podríamos decir que es algo así como un manager de la cultura. Y esto de aquí, esto de esta tarde, esta reunión, pues ha tenido lugar y tiene lugar pues gracias a él, él es el que lo ha hecho. Porque las cosas, a mí me gusta repetir eso siempre, deben tenerlo esto, ustedes se encuentran, las cosas no se hacen, eso que la gente dice, no, es que se ha hecho una carretera, o se ha hecho un puente, no se ha hecho un puente. El puente lo ha hecho un arquitecto llamado Fulano E. Tal, padre de dos hijos que no sé qué tal, y han trabajado en el puente, 137 obreros que se llaman, pam, 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 esos son los que han hecho el puente. Y todo lo hace alguien y nunca se hace nada de manera abstracta. Entonces, insisto, pues esta reunión de hoy y lo que la ha precedido, porque a mí el profesor Arroyo pues fue el que me habló por vez primera de estos temas y de la asociación y de los proyectos con el tema de la pena de muerte, que se han reconducido pues a esta reunión. O sea que, muchísimas gracias querido Luis, enhorabuena y tienes el uso de la palabra. Queridos amigos, yo lo que tengo es suerte, porque fíjense ustedes que me llamó un día José Miguel Vidal Zapatero, a la sazón, secretario general adjunto de la presidencia del gobierno, yo pensé que me llamaba para preguntar mi opinión sobre cómo iba a España y qué ideas se me ocurrían para mejorar. Y resulta que no, pero me llamó para que trabajara. Y que trabajara en un proyecto que tenía mucho interés el gobierno, que era apoyar la iniciativa mundial de abolición de la pena de muerte. Lo cual para mí fue un contratiempo porque ese había sido el tema de la pena de muerte en mi primer trabajo de recién terminados los estudios, lo que se llamaría ahora trabajo de fin de grado. Y aquello fue sobre la abolición en Inglaterra, que era una cosa muy atractiva porque demostraba que se podía abolir la pena de muerte y que no se incrementaba la criminalidad. O sea, que la pena de muerte no determinaba que hubiera más o menos delitos. Pero claro, estoy hablando de la prehistoria. Esto debió ser el año 72 o 73. ¿Y yo en qué puedo ayudar? Yo lo que puedo ayudar es con mis amigos, que nos dedicamos a estudiar. Y hubo la suerte de que si eso fue un jueves, el viernes en La Haya nos había reunido y estábamos allí 300 a los que nos estaban mostrando una cosa que merece la pena mencionar porque era, por una parte, todos los víctimas de conflictos producidos desde la Segunda Guerra Mundial, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que eran tantos como los que se habían producido en la Segunda Guerra Mundial, pero a su vez, los que saben, nos decían, imaginaros cuántos se hubiera producido si no hubiera existido las Naciones Unidas. O sea, la parte positiva y la parte negativa. Yo aproveché para contar, en España queremos hacer esto y queremos que sea una cosa que esté vinculado con la pena de muerte. No me hacía caso nada. Hasta que les dije que lo que se quería hacer desde España era una iniciativa internacional, que se quería apoyar con un grupo de países amigos la creación de una comisión internacional y además no discutir solo la pena de muerte, aunque esto diplomáticamente tiene sus dificultades, sino denunciar también en una campaña internacional que está hecha y que también el año que viene tendrá su rendición de cuentas, y es que a la gente se la mata sangre fría, o se la mata por falta de sangre, por falta de alimentos, por falta de cuidados, y mueren millones. Matar y dejar matar, todo cuadraba. Y cuando les dije esto, todos los viejos tiburones del derecho penal internacional me miraron y me siguieron. Y vine y tuve una reunión con don José Antonio Escudero y su discípulo, que es mi amigo, Feliciano Barrios, y ustedes dirán, permítanme que me dirija un poco específico a los alumnos de nuestra facultad que han venido, como venimos siempre los de los pueblos, de excursión a Madrid a visitar el Tribunal Constitucional, que va a ser desde hoy un punto de referencia de sus vidas como estudiantes del derecho, y la Real Academia. Yo creo que no se les va a olvidar en la vida el día de hoy, y espero que no se les olvide el compromiso con la abolición de la pena de muerte y de las penas crueles y inhumanas, como ha puesto de manifiesto Jacobo Dópico, que se pueden producir en cualquier país. Y José Antonio Escudero y Feliciano Barrios tienen con ustedes una relación que ustedes desconocen. Y es que él es el maestro de Feliciano Barrios, que es el catedrático de Toledo, el primer catedrático de Historia del Derecho prácticamente de Castilla-La Mancha. Y es el maestro, Feliciano Barrios, que es su profesora favorita, de Historia del Derecho. Entonces, ¿vieron ustedes qué conexión? Y entonces yo tuve el lujo de ir a pedirle apoyo a Feliciano Barrios y a don José Antonio, y me lo dieron todo. Y me habló entonces del Instituto de la Inquisición y de esta casa. Y así sucesivamente, así sucesivamente es como hemos ido, hasta que tuve la última suerte. Y cuando me llama el director general de Universia del mundo, no es el de España, que es Perú-Aranzal, sino Jaume, nuestro director general, antiguo Payés, antiguo rector de la Universia Politécnica de Cataluña, dice, oye, ¿a ti te importaría que te apoyáramos para hacer un MOOC? Y yo pregunté, ¿qué queda eso? Bueno, pues esto es lo que yo quería mencionar aquí, y les he traído un libro, porque esto si no solamente lo ven los que entran. Esto de un curso a distancia, eso está inventado. Pero cursos relativamente breves, en los que se puede matricular y aprovechar el trabajo que uno hace miles de personas. Los números son espectaculares. Esto todavía no se ha publicitado. Y tenemos 1.300 matriculados, la mitad de España y la mitad de países hispanoamericanos. Y que además se pueda acudir a la imagen. Ustedes saben que cuando hay sobrecarga en la línea telefónica, se cortan los teléfonos. Pues imaginen ustedes, los fábricos, que se sobrecargue la línea del vídeo. Bueno, pues telefónica, en esta dimensión, con el apoyo de la Universidad, hace posible que pueda haber 5.000 personas conectadas a un vídeo. Y la tecnología es muy sencilla. Vídeo, lecturas y pruebas automatizadas. Esto para los profesores antiguos como yo, lo de la automatización, pues no nos gusta. Pero ya lo tenemos que hacer hasta en nuestra propia universidad. Y este MOOC lo podemos hacer, no solo por la ayuda, sino porque desde que empezamos con este asunto, comenzamos a grabar. No solo grabar lo que hacíamos, sino grabar con inteligencia, preguntando cosas a la gente que sabía. Y al final resulta sorprendente. Tenemos a la gente grabada, que dice todo lo que sabe y nos dice todo lo que nos interesa. Y además, hemos tenido un regalo que ha sido Álvaro Corcuera, periodista del país, y Sofía Moro, fotógrafa. Yo digo, en broma siempre a los de Madrid, que cuando en el extranjero dicen que se hace algo a sonore, que se hace gratuitamente, se dice pro bono. Pero claro, en Castilla-La Mancha eso no lo podíamos decir antes, porque bono era uno. Y entonces no se podía aquello confundir. Bueno, pues, Sofía Moro y Álvaro Corcuera hacen pro bono los retratos, la identificación, y es un trabajo extraordinario en el que quizá lo único que no nos merecemos es salir, algunas veces que nos saca tan bien. Pero sirve a que nos visualicen a todos los que aparecemos en este asunto, que somos miembros de la Comisión Internacional, miembros del Servicio Diplomático, que además han coincidido que se les ha podido hacer unas fotos en condiciones, miembros de la red académica, que al final es lo que se creó, una red que engloba... Fíjense ustedes, el gobierno chino ha nombrado a un chino, naturalmente, encargado en el Tribunal Supremo de China de revisar todas las cosas a la pena de muerte para ver si pueden condenar un poco menos. Y este chino se quejaba un día en París de que le habían nombrado eso a pesar de que yo le había puesto en la lista de la red académica contra la pena de muerte. Digo, no, no te han nombrado a pesar de eso, sino te han nombrado por eso. Porque eres un abolicionista afiseo, que dicen los franceses. Bueno, este es un poco el mundo en el que nos movemos. La red académica, nacional e internacional, nos preside William Sabas. No tiene por qué saber ustedes, los jóvenes, quién es William Sabas. Pero yo les digo, es el responsable de los informes sobre pena de muerte ante el Secretario General de las Naciones Unidas en los últimos 10 años y seguirá siendo durante este periodo. Y el Secretario General le acaba de nombrar presidente de la Comisión de Investigación sobre Gaza. Tiene tiempo para dedicarnoslo a la pena de muerte porque él es profesor de Derechos Humanos. Nosotros como red académica tenemos la suerte de tener amigos entusiastas, como don José Antonio Escudero, que nos apoya, la decana, por supuesto el Ministerio y la Oficina de Derechos Humanos, que servimos y somos útiles a una causa general. Y lo que hacemos son editar libros, que es lo que hacemos los profesores. Procuramos que sean útiles. Y la verdad es que en dos años y medio hemos publicado siete libros. Cinco en español, dos en inglés y uno que además está en español y en inglés está en árabe. Que es un lugar donde hace falta mucha publicación. Y lo hacemos básicamente el trabajo cotidiano, los colegas de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuya representación máxima por edad y categoría la tenemos a Dan Nieto, aquí presente, y yo mismo, que editamos, somos los editores de este asunto. Y luego, la verdad, la ayuda de todos extraordinarios. Cuando hicimos lo de Goya el año pasado, teníamos el ofrecimiento de don José Antonio, pero el que Goya nos ofreció una Goya, a Goya entero, con todos los Goya y con... Y aquello impresionó mucho a todos los que vinieron al Congreso Mundial y la verdad fue muy útil y el libro de Goya, que luego hemos hecho una edición en México para que pudiera correr en México y en los Estados Unidos, porque iba también en inglés, pues hemos hecho un trabajo bonito. Hay profesores de otras universidades. Aquí están, por ejemplo, Jacobo Dóvigo, que es el que preside la red española, o Pedro Miralles de la UNED, David Martín. Este MOOC le vamos a... Tenemos la colaboración de la UNED y lo vamos a presentar en la televisión, que es televisión la segunda cadena, pero que es a su vez, televisión española internacional, que eso se ve en toda Iberoamérica. Y entre los libros, en este último, en el último que es en inglés, hemos desarrollado lo que la comisión nos indica que necesita. Los gobiernos que mantienen la pena de muerte dicen es que es fundamental para conseguir que no se cometan muchos delitos de sangre. Aquí está el estudio más completo sobre todos los estudios habidos y por haber sobre el asunto de si tiene una influencia intimidante mayor que las penas privativas largas de libertad, hecho por el catedrático, a petición nuestra, porque esto no lo iba a hacer él, pero lo ha hecho del Masplan, que es el instituto más grande del mundo en materia de criminología. Y esto yo creo que puede ser de una gran utilidad en el debate internacional. Tenemos pendiente otros dos estudios. La semana que viene tenemos el primer seminario sobre... Los universitarios somos siempre muy pretenciosos. Hablamos de mi cátedra, como si fuera una cosa propia, y hablamos de lo que hacemos. Y lo que hacemos la semana que viene es un seminario, el uno de la teoría general de la crueldad humana. Porque al final, esto va a avanzar porque se declarará contrario la pena de muerte a la prohibición de las penas crueles e inhumanas. Y hay que desarrollar los argumentos que nos permitan ponernos de acuerdo con musulmanes no modernos, porque hay musulmanes modernos, la pena de muerte no se ejecuta en Marruecos y en Algeria, por ejemplo. Pero con otras religiones hay que discutir, con los chinos, que tienen un concepto distinto de la... Me dijo Feliciano Barrios cuando fui por vez primera a China, entonces seguramente será políticamente incorrecto. Los chinos, ten cuidado, son el único pueblo del mundo que primero se considera a sí mismo el centro del mundo, se llama así en chino, el país del centro, segundo, no conocen el cansancio, y tercero, no conocen la piedad. Y lo de la falta de piedad es un tema relevante, porque nosotros hablamos de las personas que matan la sangre fría despiadados. O sea que tenemos que ser capaces de compartir con otras culturas elementos como la definición de la crueldad. Por eso empezamos la semana que viene, ya hicimos una tentativa con aquella profesora de Ugo Rava, y seguiremos con ese asunto. De manera que esta es nuestra misión. Todos los estudiantes tendrán un librito, porque se lo lleven hoy, o porque si no tienen suficiente, se lo daremos mañana. Y todo estará en PDF, que es como hay que hacer las cosas. Pero si no, para los viejos profesores, no se meten en la red y no se enteran. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un curso de siete módulos, con aproximadamente 30 horas de vídeo, con lecturas que tienen que hacer en casa, todo eso medido en crédito, como se mide ahora, y luego unos exámenes. Y vamos a hacer una pequeña muestra, tiene una introducción, tiene una historia, en la historia, contamos con profesores, como por ejemplo, como por ejemplo, pues un gran experto en pena de muerte, en España, que es el profesor Carlos García Valdés, a quien conoce divinamente Silvia Escobar, porque Silvia Escobar, yo creo que fue, o la primera, o de las primeras, yo creo que la primera, porque no ha habido muchas mujeres embajadoras para los temas de derechos humanos, y fundadora de Amnistía Internacional España, ¿tú lees la primera, Marta Vilar, de él? La primera fue ella. La primera fue ella. O sea, que soy las dos, la primera y la segunda. No, a quien te entrena y yo, a quien te entrena y yo. Bueno, me alegro, mucho mejor. Y incluso fue, tenemos grabada también, lo que pasa es que se ha quedado en París, en el ensemble contra la plena capital, tenemos grabada una mujer absolutamente encantadora, que es la función Milá, que fue fundadora de la primera asociación contra la pena de muerte en España en el año 74, o lo que sea. Bueno, entonces, dice, ¿cómo funciona esto? Para que se hagan una idea, pues hay vídeos ordenados con un programa, aquí al final del libro viene el índice detallado con los temas que se abordan, y quién interviene, y vemos aquí ahora a García Valdés, ¿no? Porque tenemos una maga, todos hacemos algo en esta materia, y Beatriz es la encargada de la organización, se llama directora de la organización, Cristina Rodríguez es directora de hacer el libro, y Adán Nieto y Marta Muñoz de Morales y yo mismo somos los encargados de que esto tenga coherencia, hace una unidad, y no le falte de nada. Y entonces, por ejemplo, pues si vemos la historia de la pena de muerte, pues vamos a poder ver una intervención muy bonita de Carlos García Valdés, que si la vemos no tengo que explicar. Todo culmina en el artículo 15 de la Constitución Española, suprimida la pena de muerte, excepto lo que dispongan las leyes militares en tiempos de guerra. Me ocupo el honor de redactarlo, de ofrecerle cuatro reacciones al entonces ministro de Justicia, Vandellino La Villa, que era el ponente constitucional, hasta que al llegar al título octavo se sustituye por el debate autonómico Abril Martorell. Yo le ofrezco cuatro reacciones, alguna radical, que era suprimida la pena de muerte, otras más, digamos, débiles, y la que prospera, la que ya todos conocemos, excepto lo que dispongan las leyes penales militares en tiempos de guerra, que se suprime dos años después, o tres años después, se suprime también igualmente. Breve, un brochazo, y nos cuenta del modo más sencillo cómo se hace un artículo de la Constitución. Naturalmente, hace otras intervenciones, y encima lo hace con el autorretrato de Goya detrás, o sea, que tiene todo una gran calidad. Ese vídeo, concretamente, es del servicio audiovisual de la UNED, pero tenemos el 80% de los vídeos son propios porque los hace Domingo Ruiz Tolivio, que es un mago de la cámara, es una familia de artistas, porque su hermano hace unas fotografías por todo el mundo absolutamente espectaculares, y trabaja con nosotros en el servicio audiovisual de la universidad. Pero también podemos, es una forma, esto, como se puede poner en clase, porque se puede conectar en clase, es una forma de tener profesores invitados que no cuesta, y tener también protagonistas, porque tenemos aquí y lo tenemos aquí también, pero claro, yo no quiero que se emocione como él se emociona, porque él se emociona mucho, desde haber estado condenado a muerte injustamente, una condena terrible, que el tribunal que cerró el caso se enfadó con los sierif y con los tribunales de todo el Estado, digo, no me vuelvan a mandar casos con estas pruebas tan falsificadas, tendrían ustedes que ser capaces de desmontarnos, y entonces, pues tenemos muy grabado y vamos a ver dos vídeos, no pasa nada porque no le vean la cara la presidencia, porque la cara se la ve aquí, pero la voz la oímos todos. Cambia la persona, desde el momento que a mí se me condena la muerte, dejo de ser la persona que era, a favor de la pena de muerte, arrogante, lo peor que había. Yo, sinceramente, no hubiese sido amigo mío antes del corredor y si hubiese estado en ese jurado y lo digo como lo siento, me hubiese declarado culpable igual porque yo creía en la justicia, creía en la justicia norteamericana, ¿sabes? Creía en ellos, pensaba hasta el último momento que a mí me iban a soltar, que yo iba en la casa y no fuese. Estas son declaraciones hechas en el Congreso Mundial en Ginebra, el primer congreso al que asistimos y ahora explica varias explicaciones de él y esta se la dedicamos a la decana que se la vamos a mandar pero yo creo que es muy interesante esta segunda explicación, tenemos una segunda explicación, ¿no? Los abogados, el primero confía en él, nunca había llevado un caso penal, mucho menos un caso de pena de muerte, un doble asesinato, ¿sabes señor? tenía que haber tenido un mejor abogado, ahí en ese tiempo podía haberlo, tenía para pagar un buen abogado, ¿sabes? era la diferencia, que yo podía haberlo hecho y no lo hice, y luego el segundo juicio mi abogado era mi mejor amigo, mi abogado la primera vez que entró con el paletín, le recuerdo que, bueno, él es una persona muy carismática, agradable, de lo mejor que he visto, de lo más simpático, y recuerdo que entra y le digo, hi Peter, ya sé que tú eres tal, tal, mi abogado y me dice, sí, y le digo, Peter, una cosa que quiero comentarte, estaba mirando y dice, no digas nada más, no me hables y escucha, no he decidido aceptar tu caso todavía, pero te voy a enseñar algo, coge el maletín, abrí el maletín, sacó un mapa, lo puso sobre la mesa, dice, he tenido dos investidores mirar estos puntos, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, basado en las horas que ya hemos hecho el recorrido, hubiese sido posible que hayas cometido el asesinato, no te intentes explicar, yo no, yo solo simplemente escucho, no veas la de discusiones que tenía yo con Peter, pero un montón, quería hacer las cosas de manera, porque cuando estás ahí dentro pues no escuchas, estás desesperado, y tenía muchas discusiones con él, y llegó un día de pronto que se puso tan, o sea, se disgustó conmigo de una forma que me dijo, tú crees en mí o no, ¿quién es tu abogado? tú, pues confía en mí, ¿quién me paga? dice, digo yo, dice, ¿y a quién le pagas? a ti, ¿y quién es tu abogado? tú, y dice, pues confía en mí, y no te voy a decir nada más hoy, y se fue cabrón, se fue, y cerró la voz, y me dejó ir, y le dije, el día no el día siguiente, dice, ¿ahora quieres escuchar? y yo, venga, y a partir de entonces le dejé que él trabajase, es verdad, fuimos a por lo mejor, si no lo podía hacer el mejor, o sea, yo ya lo intenté hacer la primera vez, mira cómo me fue, hay que dejarse llevar a veces, y dejarse, ¿sabes? dejar las personas trabajar, si yo hubiese hecho cualquier pose diferente en ese segundo juicio, no estaría aquí obvio. Y así sucesivamente, los inocentes, condenados, cómo se pueden llegar a producir las liberaciones, el efecto intimidante, la discriminación racial, ya saben que en España no es discriminación racial tradicionalmente, porque aquí no había negros, lo que había era gitanos, pero eso, no puede ser dado porque los discriminaron, pero en los países multiculturales la discriminación opera, y hoy, hasta en España, y sin ser vital. Y luego se estudian, bueno, pues todos los temas relevantes en esta materia, las estrategias, y entonces ahí habla, ¿tenemos al presidente? ¿o lo hemos omitido? porque lo teníamos también entendido. Bien, pues tenemos al presidente de la comisión, que lo explica, tenemos explicaciones de otros protagonistas, la cuestión, y vamos a terminar la exposición de cómo funciona esto con una intervención muy bonita que la hemos elegido para cerrar el mundo, porque al final, claro, tanta preocupación con la pena de muerte, con los problemas tan graves que hay hoy, el ébola, el otro, el hambre, y estos con la pena de muerte, y al fin y al cabo, solo inocentes, inocentas, solo son cuatro, la mayoría serán culpables, y entonces dice Sandra Babcock, hay un cierto desfallecimiento de la compasión, este es un concepto muy importante en todas las religiones y en todas las éticas civiles, la compasión, uno lo llama en solidaridad, pero también se llama compasión, y esto es lo que nos hace tenerla y participar en ello más humanos, y lo que nos une como seres humanos, y esto es lo que nos dice Sandra Babcock, directora de la clínica de la universidad en estos momentos ya de Cornell, en Pizaca, Nueva York, ya sabes dónde está eso, y que es una mujer extraordinaria, que es capaz de dar la conferencia en español, en inglés, en francés, y eso por propia lengua nativa naturalmente, que es norteamericana. ¿La ponemos? América Latina es un territorio libre de la pena capital y de la ciudad de Abadú. Este es Ignacio Verdugo que introduce lo que pasa en Latinoamérica, que luego lo remata Sergio García Ramírez. Este está grabado por mí, esto es una imagen malísima, pero le pillé en el aquí te pillo, aquí te mato. Él tiene el texto sobre, conoce todo el proceso de abolición y lo dice. Le vamos a dejar para... Bastante tiempo, de hace van tres décadas. Tan solo arrestan Cuba, vinculado a la permanencia de una determinada política criminal del régimen castrista, y Guatemala, por razones complejas y difíciles de explicar. Caso aparte es Puerto Rico, Puerto Rico, cuya constitución excluye la pena capital, tiene el riesgo de recibir vía federal, vía su vinculación o sus relaciones con Estados Unidos la pena de muerte. ¿Por qué debemos preocuparnos de la pena de muerte? Muchos de nosotros ya sufren de lo que ahora se llama cansancio de compasión. Y hay un sinnúmero de problemas en el mundo que parecen más dignos de nuestra atención. Decenas de miles de mujeres sufren agresiones sexuales en el Congo. Los niños son vendidos como esclavos en algunas partes del mundo, del sur de la India y África Occidental. La epidemia del SIDA se está cobrando millones de vidas. En comparación con estas tragedias, la aplicación de la pena de muerte parece casi intrascendente. Pero hay un aspecto de la pena capital que lo diferencia de otras violaciones de los derechos humanos. a diferencia de la tortura, a diferencia de la violación, a diferencia de la esclavitud, a diferencia de la trata de personas, a diferencia de las epidemias de salud causadas por la negligencia y la mala gestión gubernamental, la pena de muerte es el resultado de una política gubernamental deliberada, intencional y premeditada para privar a los seres humanos de su derecho más preciado y fundamental, el derecho a la vida. Es la máxima expresión del control gubernamental y la represión. Proporciona al Estado una justificación legítima para inyectar a un hombre sano una dosis mortal de veneno. le permite colgarlo de una horca de manera que su cuello se quiebre por la presión, obligarlo a ponerse de rodillas para que un empleado del gobierno pueda poner una bala en su nuca. Se confiere el poder más impresionante de todos, el poder absoluto para aniquilar la vida humana. Todos debemos tener gran temor a que un gobierno cualquiera tenga la arrogancia de creer que puede determinar con una certeza infalible si un ser humano merece vivir o morir. Hay otro aspecto de la pena de muerte que es igual de perecioso. Es la creencia de que algunas personas son tan incapaces de redención que deben ser exterminadas de la comunidad humana. Un profesor neoyorquino Robert Blackford declaró recientemente algunas personas merecen morir y nosotros tenemos la obligación de matarlas. Esta visión tiene un efecto profundamente corrosivo no solo en nuestro sistema de justicia final sino en la sociedad en su conjunto. Es lo contrario de la esperanza. Es la antítesis de la fe aniquila la compasión resulta cínico hasta el extremo es pesimista y nihilista es la negación de la humanidad. Así nos invita Sandra Babcock a seguir ocupándonos de la pena de muerte con todas sus dimensiones y así termina esta historia con el agradecimiento mío personal pero también de todos los compañeros de la universidad por supuesto a las embajadoras de los derechos humanos y contra la pena de muerte al ministerio que nos nos encarga las cuestiones que entiende pertinentes al ministerio de ciencia y tecnología que es el que financia el proyecto de investigación de la humanidad en estos momentos a Universia que nos ha dado este empujón que creo que es un empujón muy bonito y muy muy innovador y que yo creo que va a servir para que también otros profesores sepan cómo se hace un MOOC y qué pasa con esto y al presidente de la Comisión Internacional que tiene un trabajo difícil de estas cosas internacionales en un río sobre todo si están en Suiza que son todos tan particulares y a nuestro vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación al que no solamente recibo de él apoyo sino incluso consejos y en el curso se puede ver que después de explicar muy bien explicadito por mí la Inquisición y cómo se ejecutaban las cosas con el cuadro tan bonito del Museo del Prado de Berruguete y el de Ritchie les explico lo que le gusta decir también al profesor Escudero que la Inquisición protestante fue peor esto no justifica nada la nuestra pero quiere decir que en aquellos tiempos seguramente todo era un sistema de falta de compasión igual el de unos que el de otros y que por fortuna da pie a creer que la universidad y la humanidad mejora muchas gracias profesor Escudero por su apoyo siempre en estas cuestiones gracias